Y este es el grupo dos mayas y para el rey la muñeca y mira como goza el rumbero menor Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamoraba, me enamoraba, me enamoré Perdona si te hago sufrir, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te hago? ¿Cómo decirle que te hago si me han preguntado? Le he dicho que no, le he dicho que no Y este es el grupo dos mayas y para el rey La muñeca Y mira como goza el rumbero menor Y se soltó el sabor con estrellas de éxito Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamoraba, me enamoraba, me enamoré Perdona si te hago sufrir, perdona si te hago sufrir Perdona si te hago sufrir, perdona si te digo adiós